Hoy voy a hablar del efecto isla de calor que se produce en las grandes ciudades. Se da cuando el asfalto y el hormigón absorben calor durante el día y lo emiten por la noche, haciendo que la temperatura sea mucho más alta que en lugares cercanos donde predomina la tierra y los árboles. Estudios demuestran que las áreas de las ciudades que estaban cubiertas de árboles tenían una temperatura de la superficie terrestre mucho más baja en comparación con las áreas circundantes, evidenciando que el efecto de enfriamiento de los árboles es mucho más significativo de lo que se esperaba. Y en la ráfaga de hoy, los árboles funcionan como termorreguladores naturales. Pueden bajar entre 2 y 8 grados centígrados durante los días calurosos gracias a su sombra y transpiración, proceso por el que el agua dentro del árbol se libera como vapor a través de sus hojas.